Gracias por ver el video. La Llema no es una cuestión de cada territorio, sino que es una cuestión global del consul de los países que compartan la misma lengua. Por eso, la Antonia es la presidenta de la Federación de la Llema Catalana, una federación en la cual estamos diversos sindicatos y entidades de los países catalanes. Nosotros también estamos en la Polk y ella, el STBB, la USPEC y otras entidades hemos impulsado, que es una entidad que trabajamos a favor de nuestra lengua y de nuestra cultura. Y eso, bueno, yo creo que hoy no es un día normal, ¿no? Estamos, lo tenemos todo claro, ¿no? Que de fe de la sentencia que ha habido, y no sé cómo tengamos un tema de lengua que te toca a las barras de estas cosas, ¿no? No es un día normal, ¿no? Que unos señores, sus ches, a gente de mes y esa sentencia, es preocupante, ¿no? Y pues en exigencia que la justicia española es una justicia patriarcal, racista, a servir de determinados partidos políticos y de interesos monóñales del consul de la sociedad, ¿no? Pero también es un día negra para las dones, para los hombres, para las demócratas y para las letras, ¿no? Y de sobretodo no hay que saberlo mucho, ¿no? Porque también se agradaría que hoy haya aquí alguna gente que ha podido estar, ¿no? Que están en la presó o están en el exili, porque esencial la voluntad y la soberanía popular del pueblo de Cataluña, ¿no? En ese sentido también, desde nuestro punto de vista, también queremos dar una abraçada a las personas que están en la presó o en el exili para ser representantes del pueblo de Cataluña o para ser representantes de ANC o de Unión. Y también volíe, y acabé en este punto de reconocimiento, de conocer el papel de la Usted que estáis y de la IAC en esta situación durante los últimos años. Lo van a decir a Ramón Font en Santa Coloma y lo que le van a decir a Ramón, que si vuestro portaveu se puede ir a conción de la Usted que estáis, porque yo he estado en todo momento pensando en detalle, es decir, que la gente pudiera votar sí o no o no, o se extinguera, y estaba al costa de la mayoría del pueblo de Cataluña, ¿no? La imatge de Ramón en el palo de la Generalitat, entre los claus de los centros educativos, es una imatge muy simbólica y por eso también está investigado, ¿no? Que es decir, bueno, perdón, la solidaridad que va a usted y que va a los tres portavos. He de hablar de la situación del país valenciano, intentaré ser breu. Ya ahí María Antónia, el modelo lingüístico de Cataluña, en todas las que guardamos el modelo lingüístico del país valenciano. Al país valenciano hi ha una llei durs d'ensenyament del valenciano del 180, que s'ha desplegat de forma que hi ha diversos proyectos lingüísticos en el Centro Educativo Valenciano, per a dir, d'ensenyament públic no universitari, privada i pública, i amb els programes d'ensenyament en valenciano, el programa d'incorporación progresiva, i el programa d'inversión lingüística. Per tant, cada centre, o dintre un matí centre, se pueden tirar de diferentes programas lingüísticos. I això ha funcionat, o aquest programa ha funcionat des de que la llei durs d'ensenyament se ha posat en marxa, hasta que el nou govern valenciano va a fer un periodo de prolingüisme. Ese model que alguns han qualificat d'èxit, pues nosotros no lo hemos compartido. Y no lo hemos compartido porque pensamos que había una situación de descoerción social y de quitización de los centros educativos. Y esta es la obra que nos da una vez que no me se demoria. Pero nosotros en un informe que hacemos, anualmente o bienualmente, que podéis encontrar en la página web, sobre la situación de descoerción de los centros de valenciano, para que hay una triple fragmentación del sistema educativo. Por la aplicación de este modelo que no es único ni en todo el país ni en todo el sistema. De forma que, podemos decir que el sur del país valenciano, los centros privados y las etapas educativas, como la ESO, el Decideral y el ciclo formativo, son un foran negro en el ensayamiento de la valenciana. Ya no hay varias dades. Desde más de 30 años, casi no ha llegado a 40 años, pero desde más de 30 años, el 36% de la alumnada de Educación Infantil estudia en Valencia. El 37% en Primaria. El 32% en Depresión Secundaria y Bibliotoria. El 18% en Matxillerat. Y una cifra ridícula, el 1,6% en Formación Profesional. Ese es el modelo. El modelo de diseñamiento en Valenciana, de inversión lingüística o de comparación progresiva, que es un eufemismo de lo que es la línea en castellano, por decirlo así, ha logrado estos resultados de primer de 30 años de una ley, que es la ley de uso de diseñamiento de Valenciana. Cal dir que del 100% d'algunat que estigui en Valenciana, només el 6,5% ho fa en centres privats. 6,5%. La xarxa privada concertada en el país valencià és el 35% aproximadament. i el de 65% és pública, bueno, hi ha un tant percent molt xicotet que és la privada privada. Per tant, només el 6,5% de l'alumnat que estigui en Valenciana ho fa en la xarxa privada. Per tant, tenim una ferramenta solubreta, etapes educatives, com més alta, com menys valencià. Pública, més valencià que la privada, i després a la part del territori. De cada dos alumnes, 5 són de la província de València, 4 són de la província de la Camp i 1 de la comarca de Castelló. Doncs bé, el 38% del que dèiem la província de València que estigui en València, el 9,3% en Alacant. I parla de dir que Alacant, quan Alacant he dit abans que de cada 10 alumnes, 4 són de Alacant. I les ciutats grans com Alacant, Ells, Torrevella, Elda, estan al sud. Són estats que estan creixent molt. Per tant, el 9,3% dels alumnes de la província, entre cometes, entenguem, de la delacat, van a València. I sobretot són de les comarques de la Marina, del Corià, del Comuntat. No de les comarques més al sud. També de la zona de Bàcina de Bògels, també hi ha un tant percent important. I en Castelló, el 70% de l'alumnat de Castelló estigui en València. Perquè Castelló és una província molt pob poblada. Una de cada dos alumnes és de Castelló. I el 70% dels alumnes de Castelló fan ensenyament en València. Per tant, tenim un país, València, totalment descoccionat, federalment. Perquè Castelló està molt el tant percent, però és una província que té molt poca població. I una última dada. Les comarques que estiguen parlants, no és obligatori l'enciament de València. Per tant, poblacions tan importants com Torraguella, que no sé si és la cinquena o si és la ciutat del País València, o Igüela, que és una de les grans ciutats del País, o Elda, no estan obligats els alumnes, en el seu estudiament obligatori, a cursar l'assignatura de València. Per tant, són incompetents o incapaços, lingüísticament, quan acaben els seus estudios obligatoris. És veritat que, durant l'època primera, van ser molt pocs les excepcions, però el Partit Popular ha governat 20 anys en el País València, i durant aquests 20 anys s'han incrementat d'una forma increïble les excepcions. Bé, doncs, este és el programa del que és l'enciament. Si anem a la universitat, la situació tampoc és molt bona. En la revista teníeu unes dades, però si teniu més curiositat és que no tenia revistes en casa i no tenia de l'informe, com està en la pàgina. En la revista teníeu unes dades, però si teniu més curiositat és que tenia revistes en casa i no tenia de l'informe. Teniu com està en la pàgina web. Teniu universitat per universitat i localitat per localitat del País. Les importants també les teniu estudiades. També cal veure cada localitat, perquè al final nosaltres tenim un territori també dividit, segons la llei d'escenament de valencià, en comarques de predominament lingüístic valencià o predominament lingüístic castellà. Però no això és la teoria. En la pràctica hi ha comarques de predominament lingüístic valencià que el valencià és una llengua de pocos. Podem parlar de poblacions al voltant de València o poblacions al voltant de la cara. Nosaltres el que hem dit sempre és que calia canviar el sistema de lingüístic, i fer un únic programa lingüístic des de l'educació infantil en tot l'escenament de valenciària. I l'escenament de valenciària està a l'axiguerat, inclús la formació professional, el formació de persones adultes, etc. No de la dades de formació de persones adultes, però també la situació és molt lamentable. Invitat sempre a favor d'un únic programa lingüístic. I bueno, no l'he aconseguit durant els 20 anys del Partit Popular, on ha hagut amens intents, com ha passat en Balears, d'un... Ayer hagi dit que hagi tingut lingüisme en l'escenament de valencià un prelingüisme. El conseller Font de Mora, la consellera català, van intentar copiar el programa lingüístic de Bousat, el programa lingüístic de 73, però l'objectiu seu no era com no ha sigut tampoc en Balears, ni ha sigut en Galicia, ni en altres llocs, poten ser de l'anglès, sinó el que l'objectiu era aplicar-se l'enciament en valencià d'aquells programes educatius on hi havia un part tan present important de valencià. Va creure volent que l'inversió lingüística que hi havia, o l'implegament en valencià, el 78%, desaparegués realment. Contra aquest decret de prelingüisme de Font de Mora i de Català, els dos últims consellers, pràcticament del Partit Popular, va haver una emulicació important molt forta en la comitat educativa valencià i al final no van acceptar les nenes del sindicat, ni l'escola valencià ni altres entitats i, bueno, posarà en marxar això el projecte lingüístic. El 2015 va haver un canvi polític en el país valencià i un nou govern. A aquest nou govern, nosaltres el que li hem demanat és que acabaran la situació de guetització i de diversos programes lingüístics en funció del territori o en funció d'una falta de ramificació, perquè també és veritat que si estàs del 20%, com he dit abans, de mitjana, en el que és la primària, no ha d'explicar que hi hagués una planificació educativa en part de la conselleria, sinó perquè moltes vegades s'han creat línies en valencià a partir de la demanda de pares i mares i dels sindicats que s'han tancat per fer pressió per aconseguir que hi hagués una línia en valencià que era l'arroi col·loquial que utilitzà. Venient al nou govern i el nou govern el que demanen és un canvi radical en la política lingüística i parlem de diferents qüestions. Primer, una llei d'igualtat lingüística. La web és de l'any 83 i per tant és una llei que està obsoleta, la llei lliure essencialment de valencià. Volem una llei d'igualtat lingüística. Volem que simplement tenen els pressupostos per a valencià, que són també uns pressupostos ridículos pràcticament. En aquell moment tenien la televisió tancada al Partit Popular, volíem que la nostra televisió s'obrigui. El nou darrer 4 anys i mig és començar a entrar en proves ahi mateix, no? Se podria haver obert la televisió fa dos anys i no s'obrigui. Volem que hi hagués una reciprocitat i que la TV3 també se poguera veure, que no es posiciona la advocatòria ràdio, escoltànet i valencià, que no és possible en aquel moment. Volíem i és tornant a l'educació que hi hagués un imprame lingüístic en tot el país. Un imprame lingüístic en el qual valencià fer la llengua primiènia del sistema educatiu. I bueno, no l'he aconseguit. El gobierno actual ha hecho un decreto que no va contando con el suporte de la mayor parte de la comunidad educativa que defensa en la lengua. Un decreto que también mantenía diversos programas lingüísticos, básico, intermédio y avanzado. Y dentro del básico, intermédio y avanzado, dos tipos de básico y de intermédio. Y, por tanto, continuamos teniendo programas que había prácticamente todo el programa de Valencia y otros programas que eran la antigua línea en castellano. Con lo cual nosotros estuvimos en contra de ese proyecto de lingüística. El gobierno de Valencia lo que va a hacer es dar la opción a la comunidad educativa para triar ese proyecto de lingüística, básico, intermédio y avanzado. No estamos en contra de la voluntad europea que va a jugar expresarse en cada centro, pero pensamos que el gobierno tenía la obligación de tirar de adelante un programa único que sería el avanzado, en este caso, y no el básico que era la antigua línea en castellano o el intermédio, que tampoco era un programa que nosotros pensávamos que servía para que el alumnado dominara el Valencia, el Castellano y la Nego Estatgera. Malgrat eso, la comunidad educativa varía masivamente en un tanto por ser importante el avanzado y la derecha política, mediática y educativa va recorrer a ese decreto. Y lo que ha hecho es perseguir ese avanzado tan tímido que el centro hubiera tenido un programa educativo, de forma que había 11 recursos en contra del decreto, y el gobierno valenciano, pues, delante de esos recursos, ha habido que de facción a los tribunales, ha arribado a haber una situación que es de suspensión de cautelamiento del decreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Constitución 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 del Decreto, y el gobierno valenciano, davant de esa situación, va decidir hacer un nuevo decreto para el curso actual, basándose en el que estaba suspens, básicamente, y hacer una ley de prolingüismo, para evitar que haya un recurso, o haber un recurso en contra de la ley, para un decreto de poder recurrir cualquiera, para una ley que no se puede recurrir no es que por 50 diputados o senadores, o por el presupuesto del pueblo, o por el gobierno español. Pensaban que la ley no es una ley que nos hacen la gente la incompartida, porque esta ley lo que hace es copiar una sentencia sobre la inversión lingüística que tenemos aquí en Cataluña, por la cual se dice que el 25% de castellas ha dado en todo el sistema educativo en Cataluña. Y esa sentencia que vamos guayar en ese momento, no sé quién va y quién va recurrir, el gobierno valenciano progresista, valencianista de las guerras, lo que hace es hacer un único programa lingüístico en todo el país en el cual se ha de garantir en cada centro educativo un mínimo de un 25% en valenciano y un mínimo de un 25% en castellano, y un 15% en anglés. Una vez estaba en contra de que se posaba un mínimo tan alto en castellano y menos en cada año infantil, porque la gente que sonaba totalmente en contra de lo que diuen los expertos y los expertos en aprendizaje de lengües. Y por tanto, el discundista, van considerar que no era correcto este programa educativo, que se ha aprobado de una ley en el 20 de febrero, una ley que está en el punto de mirar del gobierno español, a pesar de que es lo que demana el ciudadano o lo que demana el PP o que demana, se puede seguir el catalán, no sé cómo lo digo exactamente, que en el país de Cataluña, en el país valenciano, la dreta mediática, educativa y política, está en contra de esta ley del polilingüismo que garantiza el 25% en castellano, en cualquier escuela. Y no la han recurrida encara, pero han aprendido el gobierno valenciano de un recurso. He dicho abans que el decreto que ha posado en marcha el gobierno valenciano ha estado recurrido y sustituido a la ley. El gobierno hace una ley y lo dijo al Tribunal Superior de Justicia del Comité Valenciano. Bueno, como hay una ley, ya todo el proceso jurídico contra el decreto ya ha dejado, porque el decreto no está en vigor, el decreto se ha derogado por la ley. Pues el Tribunal Superior de Justicia, con la ley, hoy ha dictado cinco sentencias diciendo que el decreto era ilegal. ¿Por qué ha hecho eso? Pues nosotros entendemos que ha hecho eso. Se no ha aceptado el decrement de la Consejería a que todo el presidente jurídico contra el decreto se anula, porque ya el decreto no está vivo, está derogado, y no lo ha aceptado desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, porque está preparado el recurso del gobierno español contra el constitucional contra la ley. Por lo tanto, tenemos una actuación judicializada total y absolutamente, con un gobierno que desde nuestro punto de vista tiene una deriva clarísima, porque no definimos quién es su modelo lingüístico, sino que va en función de las actuaciones judiciales de los servicios de la lengua actual. Y digo eso porque... Esta última ley no se ha negociado en los sindicatos. En este país es el Sindicato de Justicia de Justicia de Justicia. Tenemos el 57% de representación en aquel momento en el país de Valencia. Y nosotros hemos negociado esta ley. Lo veo. Nosotros vamos a poner las cosas a comparirse para explicar quién era nuestra posición. Pero no hay un proceso negociador de la ley. ¿A qué es que defensa en la lengua? O van a explicar en los cortes. ¿Y qué van a explicar en los cortes? Un programa lingüístico en el cual, como mínimo, que los centros tengan el 50% en Valencia, es que ya tenían más de 50% mantienen ese tan percento, o sea, que los que tenían inversión o enseñamiento en Valencia en mantienen, y que eso pasara desde Oriola hasta Guinaros. Pasara todo el periodo de Valencia. También que se acabara la exención lingüística que caracteriza el estado de Valencia, en el cual, que las tienen acordadas. Eso lo voy a decir que no. Y tenemos, por lo tanto, esta situación. Una ley no negociada, que es un paso en adelante, pero no es lo que nosotros podríamos y que está en el punto de mirar de la derecha. ¿Qué pasará en el futuro? Pues en Rusia, seguramente, por el programa constitucional, que tendremos un problema aquí a las elecciones del 2019, porque la exención de la derecha es acabar con el gobierno de Botani, que es el gobierno de Compromís, eso es el presupuesto de Podemos. Nosotros haces a llegar a llegar a llevar un pacte en el gobierno para mantener una cierta fermesa en la política lingüística y no estar dependientes de lo que diga la prensa de Derechos o lo que diga el Tribunal, porque al final no se fará una política lingüística adecuada que supose, y ya cabe, que toda la jornada domina en Valencia, en Castellà, y una y un idioma o dos estrangers, a la que habrá los estudios obligatorios. No parlo de por qué la emisión de investigación, no, eso lo pararemos allá del día, pero lo que parece que es un modelo que garantiza eso es la emisión lingüística y el gobierno de Valencia, que era un lema de muchos partidos políticos que van a la selección. Ha actuado pensando más en cómo se hará los muebles que una política lingüística a favor de la nuestra lengua. Gracias.